Ayer la Audiencia Nacional Española autorizó la extradición a México de Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México, detenido hace un año en Mallorca, España. Imagen Noticias tuvo acceso a la sentencia, en donde las autoridades españolas se rehusaron a pronunciarse sobre la prescripción del delito de lavado de dinero del que se le acusa en México y sólo señalaron que no podían negar su extradición. Los abogados de Ancira impugnarán la sentencia, por lo que su resolución llevará varios meses, tiempo en el cual continuará en libertad, precisamente allá en España. Cabe recordar que Alonso Ancira está acusado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por el supuesto pago anticipado de un soborno de poco más de 30 millones de dólares al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para comprar una residencia en la Ciudad de México. El gobierno de México, de nuestro país, lanzó este jueves el video No Está Sol, el cual forma parte de la iniciativa Spotlight, un programa de las Naciones Unidas y de la Unión Europea. Este video tiene como objetivo prevenir la violencia en contra de las mujeres en el hogar, principalmente durante el periodo de aislamiento por la pandemia, y eliminar los feminicidios.